Ahí está Milton, de la pareja feliz con la Trevi Sí, es mi Zaina, es mi Zaina Ah, y la carga Fue muy observadora hace acá ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dice Están jugando con la Trevi, sí Saludos, dice Cuernavaca, Morelos, dice José Luis Ramírez Saludos para Aida, vaya, saludos para Aida, dicen aquí Gracias, gracias, mi corazón bello, bendiciones Vamos a ponerle un saludo ahí, entonces, dice ella misma cabrera Gracias, gracias, mi corazón bello, qué lindo, mi apellido tienes también Dios te bendiga mi vida Ay, aida la flaquita Saludos para Aida, procedural, bendiciones, bendiciones Saludos Ahí va Marilita Saludos para Aida, peanan, se levantan Luis Ramírez, dice, le puedo ir a Cervin Aquí nos mando un saludo a mi mamá Ya le vamos a decir Angélica de Pérez dice Y desde Los Ángeles yo también soy fan de Gloria De Angélica de Pérez No se le dio a Lisset dice No ha venido Lisset no ha venido Sonido de Pérez Es bonita Mejía y se vaya a verlo con el cinti Más caro A mí Estoy bellito por eso que no me gusta la forma de la forma ¿Qué? Lisset guapo, guapo Que tú eres la paladita No, 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 no Que tú eres un mamá bien guapo y bien multadazo Vamos a pedirle a mi maquil Llega para Don Jorge la cintura de los cortes de corona oye aquello, el corte de corona le anda diciendo que muévate barrilito muévate dice ella misma calle la Trevi y la pareja de tipo así, el dulce ahí están complacidos entonces, Milton con la Trevi la nueva pareja de Milton la nueva pareja de Milton un beso para Milton selena selena venga y y y No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ver! ¡Saludos a Selena desde Ciudad de México! ¡Y de todo! ¡Soyen! ¡Gracias a ver a Freddy y a la nueva parada del combo perfecto! ¡Selena! ¡Selena! ¡Gracias!